Por eso mismo, hoy en Volkswagen de México estamos más comprometidos que nunca con esta causa. Y por lo tanto, para Volkswagen de México, 10 años de por amor al planeta es motivo para celebrar. Han sido 10 años de un gran aprendizaje, de conocer y entender la labor que hacen tantas personas comprometidas con la conservación biológica de México. Y con mucho gusto nos hemos unido a esta causa y estamos decididos de continuar apoyando la labor de proteger el acervo natural de este país.